La humedad y el calor traen consigo una mayor exposición a plagas y enfermedades que ni asisnero o agrónoma explica cómo afectan a la industria alimentaria. Dependiendo de la plaga se puede tener también infestación en la casa del consumidor por los productos que adquieren contaminados de la industria. Cuando nosotros veamos presencia de día de cucarachita, que sea la pericleta americana que es la que ustedes conocen como drenante y también la platela germanica que es la que ustedes conocen como la cucarachita rubia, la de peste. Estas las pueden encontrar hasta en las camillas de huevo, en las camillas de gaseosa, cerveza, también en la parte de las lechugas, la envoltura de la lechuga, la envoltura de la cebolla y por eso así se proliferen. Si no se detecta a tiempo, el problema puede llegar al consumidor final amenazando su salud. El bordeojo lo que hace es volverse adentro del grango, operarse ahí y volver hasta el ciclo de huevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de ahí? Mantener un control, una prevención, porque si ya eso ya está infectado, pueden perder hasta el lote, pueden perder todo ese producto que ustedes tienen y hasta pérdida para la empresa, ¿verdad? Y también a lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ahí en fin, como último acción es el químico, es la fosfina o la pastilla de la muerte que ustedes van a conocer, pero eso se tiene que ocupar con equipos de protección personal y personas especializadas para hacerlo, ¿verdad? Que estén altamente certificados como industrias tercerizadas, como los controladores de plagas, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Cuando es preventivo, se aplica otro químico, ¿verdad? Que lo que hace es parar el sistema nervioso central de esta plaga, ¿verdad? Hay otro también que es interputela, el aplodio interputela que es la palomía, pero eso no es dañina, sino lo que es molesta y te pega en las paredes de las bodegas y se ocupa, bueno, otros productos como para inquietos voladores, como versiones de alta, de bomba de alta presión y se asperja en todas las paredes. Tiene que hacer su nido como el algodón, ¿verdad? Te pega esas paredes y ahí anda sin el nido y se prolifera la plaga. Para Noticias 12, Gloria Campos.